Y yuca, 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 mis cojones con peluca Y yuca, 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 mis cojones con peluca Y yuca, 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 mis cojones con peluca Tres puntos más y perdonad un momento ¡Eh! 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 Ahora un paso al líder Ahora mismo, antes de que se juegue el Málaga y el Español Sporting, líder de la Liga Smart Bank Después de 10 jornadas, Sporting, 22 puntos, líder de la Liga Smart Bank Y vengo a proponeros un business, un negocio, algo rápido, algo sencillo Tú me dejas aquí, rapidito 1.323 me gusta Y yo hoy mismo te subo los recortes de los mejores momentos del directo Reaccionando al partido que hicimos en Twitch Si no me sigues en Twitch, no habrás visto el directo Pero es que a partir de ahora, todos los directos van a ir allí O sea que, te recomiendo que me sigas Tienes link abajo en la descripción Twitch.tv barra elopi23 Fácil, fácil, fácil A ver elopi loco, ¿por qué saques los directos de YouTube? ¿Por qué los lleves para allí? Pues porque creo que es una plataforma Enfocada, única y exclusivamente para los directos Creo que encaja mejor allí el contenido Y además, pues tengo ya muchos suscriptores De Prime, de Twitch Prime O que pagan Y bueno, pues tengo que premiarles Tengo que darles contenido exclusivo O sea, en Twitch serán los directos En YouTube serán los vídeos Ah, y quiero recordaros que en el vídeo de ayer Os digo cómo ganar una Playstation 5 gratis ¿Vale? Buscadlo, en YouTube, aquí O sea, vídeos de atrás Y después de todo el spam Vamos a hablar del partido del Opin ¿Qué partido, chicos? ¿Qué partido? ¿Qué partido? ¿Qué sufrir? ¿Qué sufrimiento de partido? Yo, yo de verdad Yo ya no disfruto, eh Yo sufro Disfruto porque ganamos Disfruto porque veo A los guajes ahí dejándose los cojones en el campo Pero es que yo con un 1-0 Sufro mucho, eh Sufro mucho Sufro mucho Venga, sufro mucho Un solitario gol de Yuka Un gol que, pues Nos puso ahí en vilo a todos Porque parecía fuera juego Podía ser, podía no ser Sabéis que entra el bar Yo de verdad Que ya no sabía Si celebrar el gol Si esperar Su puta madre Es una auténtica agonía Esos instantes En los cuales Se empiezan a revisar Que si fuera juego Que si mano Que si la abuela fuma Que si uno del bar Estaba cepillándosela en el baño De locos, de locos, de locos O sea, de locos Lo del bar Yo sufro demasiado con esa mierda Pero al final Fogón legal Y al marcador Tuvimos ocasiones clarísimas Sobre todo Una de Gaspi Gaspi Quiero que clipeéis esto Y se lo mandéis Gaspi Tiene esto en la portería ¿Sabes pegarle al balón? Hermano Clávalo Clávalo Por encima Por el palo largo ¿Qué quisiste? Metirla por el palo corto Al pie de atrás Gaspi Bro Va, eh Va Que es una pena Porque metes ese segundo gol Lo primero Que te sube la moral a tope Porque metes dos goles En la primera parte Y lo segundo Tienes un margen de error Por si acaso pasa algo Porque al final Cuando nos acaben Un balón parado Un correr Una falta Yo ya estaba con ellos aquí Porque hoy el peligro del Castellón Realmente Fuera de que te generase Más o menos peligro en jugada Era el balón parado O sea, el balón parado Tanto los córner Que bueno Es que los dos córner Todo Dios metió en el área Mariño no podía moverse Era una locura Uno pegó en el larguero Otro lo sacó casi Mariño En la línea Bueno De locos De locos Y luego Las faltas laterales Que nos remataban de cabeza Pues muchísimas No sé si todo es Pero con peligro Casi todo es O sea que Hablemos de los jugadores Empezamos por la portería Desde aquí Queremos felicitar A Diego Mariño Que bueno Pues tuvo ahí un guaje Pues oye Dedicamos victoria Para el guaje de Mariño Un saludo a él A la mujer A la familia Y bueno Pues a disfrutar Y sobre todo así Con victorias Porque el guaje Va a crecer mejor así El guaje Dice no Con los Petit Suisse Los guajes crecen No, no Los guajes de verdad crecen Viendo ganar el Sporting Tú Pum Ganar el Sporting Y el guaje Clam 0,2 centímetros creció ¿Sabes lo que te digo? Pum Pum Vaya mería Vaya mería chaval Lateral derecho Guille Rosas Muy bien Sobre todo Me flipa El tema ofensivo De Guille Rosas O sea Sube como un auténtico puñal O sea Sube como O sea Es que hay jugadores En los que va En la presión defensiva Presiona él Por delante Del que esté por delante De él En este caso Era Hitor O sea Presionaba él Por delante de Hitor Que digo ¿Qué cojones? A ver Acabó reventado Acabó reventado Normal que acaba Ser reventado La verdad Me mola muchísimo Saber que tenemos A Guille Rosas Lateral De corte ofensivo Y a Bogdan Un lateral Que te ayuda mucho más A la hora de defender Creo que tenemos Dos laterales derechos Increíbles Eso sí Una pena que no esté Molinero Que tenía que estar aquí Molinero O una y Medina Para jugar ellos No valían estos El año pasado No valían Ahora no El año pasado no Ahora sí Babini Borja López Perfecto os diría Inmaculados Por arriba sacaron bastantes balones Que al paisano Que acabó un poco tocado Y tal No sé Habrá que verlo Pero sí que es verdad Que sacaron bastantes balones Y por arriba Bastante bien Lateral izquierdo Saúl Que en la primera parte Sobre todo Se atrevió más Hice una jugada increíble Que tiró pase con caño Y que la puso a Aitor Y a Aitor pues remató de pena de cabeza De hecho iba fuera O sea que sí que la sacas portero Pero iba fuera Pero no sé Saúl Me da la sensación De que ataca bien No sé por qué En ciertos momentos del partido Echa el freno mano Y solo mira para atrás Pero bueno Bien, bien, bien Centro del campo Pedro Grajera Diría que muy bien La verdad Trabajaron muchísimo Muchísimo, muchísimo Porque la verdad Que Castellón Nos metía presión arriba Y también tenían el balón Que si te gustaba De hecho acabaron con más posesión Que nosotros Creo que fue un 51-52 Ellos con más posesión Que nosotros Y trabajaron muchísimo Trabajaron muchísimo Y Pedro incluso Algún tiro desde fuera del área Bien, bien Gaspi, muy bien Muy bien La verdad que muy bien Pero me falló Esa ocasión Y Gaspi, hermano Es esa hay que meterles, tío Hay que meterles Hay que enchufales, loco Así que vamos a poner ahí Una carta De cazador Vamos a poner una carta De halcón Que te suba ahí Un poco más la definición Y encañonar Aitor Aitor La verdad que yo No sé Realmente Qué pasa con Aitor Porque cuando tiene que pasarla No la pasa Cuando no la tiene que pasar La pasa Cuando no tiene que tirar Tira Cuando tiene que tirar No tira No sé explicarlo Y una sensación Por ejemplo Yo cojo el balón Aitor Y digo Aitor tiene que pasarla O sea que sé que va a tirar Y es que Tal cual, tío Es que tal cual O sea yo Proceso la información Según creo que sería Lo que hay que hacer Y Aitor hace justo lo contrario Que tiene velocidad Y todo lo que quieras Pero joder Por ejemplo Hoy la que tuvo de cabeza Madre mía Es que es Es que esa Es clarísima también Un remate franco Balón templado Que cae abajo Y pues es que iba fuera Si el portero Tocó la y fue a correr Pero es que Si no la tocaba fuera No sé Aitor me está Un poco flojeando Pero es que luego Kumich Joder Kumich hermano También me flojé Es que no sé No sé No sé No sé Cosera cosa mía Ojalá sea algo Temporal o lo que sea Pero bueno Manu García Bueno bro Que hay que te diga De Manu García Otra masterclass Otra masterclass El pasequimeta Gaspi Cómo dominan los tiempos No son Kina Paralus Y no le hacen falta O sea Mira hermano Mira A lo que quieras Tío Lo que quieras Lo que quieras Y Yuka Un partido más de trabajo Un partido más de brega Con gol Vale Un buen gol Porque además Hoy el gol que marca Es un gol de estar Bien posicionado No cayendo en fuera de juego Bajando tú el balón Y empezando la jugada Vale Entre comillas Un balón a la banda Que controla Y da de cara Y luego Muy atento A que justo Cuando golpee el compañero Salir tú A buscar el rechace De cazagoles De delantero centro Un gol de puta madre Además con el balón Recién rebotado Pum Perfecta Estupenda No te pido más Intentó hacer una chilena Que nos dejó a todos flaseados Se pegó con la valla Se pegó con uno Que ahí metió un cabezazo Y tiró Ahí a hacer la comedia O sea Que ahí pegó un cabezazo Pusieron cabeza con cabeza Y Yuka tiró Pero esa jugada Y penal O sea A mí no me toquen los cojones Esa jugada El pavo se coloca delante Y metió una pata por atrás A Yuka Pero bueno Vale, vale, vale El VAR dijo que no No te va a protestar Porque ganamos Pero hay una jugada Que hay penalti O sea Hay penalti Vale No voy a protestar Pero hay penalti No, no No te voy a protestar Pero hay penalti Vale, ya tal De los que entraron Pablo Pérez Pues bueno Tampoco hizo nada especialmente bien Especialmente mal Trabajo También entró Javi Fuego Más trabajo Metió a Bogdan Pues por lo que hablamos Guille estaba reventado Metes a un lateral Que hay un pelín más defensivo Que te da más físico atrás Metió a Koumich Que Koumich La verdad que Pues lo único que puedo destacar Fue una jugada En la que nos quedábamos solos Un 2 para 1 Si no me equivoco Y no fue quien a controlar el balón Y marchó ahí por banda Y un chinazo de puta madre Ya os digo Que si dejáis muchos me gusta Y os suscribís Pues os hago el resumen Si no pues volará por los aires Pero espectacular Y luego entró Álvaro Vázquez Que creo que jugó dos minutos Si es que no debió jugar más Entonces bueno Tampoco pudo hacer nada Yo Álvaro Vázquez Si que ya habría dado Un poco más de minutos de juego Que si te 10, 15, 20 minutos Porque bien de marcar el gol de la victoria Coño Da así un poco de rodaje también No sé Pero bueno No te voy a discutir nada gallego Porque nos estás dando puntos Nos estás dando victorias El equipo está jugando bastante bien Hay que reconocer que está jugando bastante bien No somos el Bayern Ni mucho menos Pero dentro de lo que cabe Vamos sacando los partidos como podemos Y repito Antes de que juegue español Que cuando veáis esto Ya estará jugando El Sporting Leader ¿Vale? O sea De puta madre Creo que no me dejo nada Muy contento la verdad Por ganar Muy contento por poder volver a estar en directo Con todos vosotros Por poder volver a estar ahí con el mariscal En el salón Charlando con vosotros Viendo el partido Sufriendo juntos Creo que llegamos a ser 360 o 370 a la vez Durante el directo O sea que me parece una Una sacada la verdad Dentro de lo que cabe en Twitch Estamos con poca gente Con muy poca gente Y vamos empezando poco a poco A pillar más volumen de peña O sea que Muchas gracias a todos los que me seguís allí Y a los que no Seguidme Seguidme allí Porque tenemos directo Todos los días prácticamente Mañana El torneo de FIFA 21 Que os comenté Pues me toca jugar a mi mañana Así que mañana Clon A jugar ahí ¿Sabes lo que te digo? Traca traca Esta semana Oro 1 En FUT Champions Sufriendo como un perro Pero lo sacamos Estas cosas tío ¿Qué vamos haciendo? ¿Sabes lo que te digo? O sea que Si no me hay en Twitch hermano Y nada Este próximo partido Que nos toca Es mirandés Si no me equivoco Tenéis un blog Muy gracioso Ahora que lo decimos Del año pasado Cuando fuimos allí Que al mariscal Le toquetearon ¿Vale? Le toquetearon Si lo vais a buscar Ponedmelo en el comentario Del vídeo Oye Llego aquí un año después Pero a ver aquí Al mariscal Como le cachea O sea Espectacular Espectacular Nada de locos Es mi viaje fue muy bueno También muy bueno Y nada gente Que espero que os haya gustado El blog post partido Que hay que seguir así En la línea Seguir trabajando Seguir luchando Bien tío Bien 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 Contento tío Contento Joder bien Coño Bien Si Si Bien Vamos Vamos Y este chavalín Estoy de aquí Estoy Estoy caga lo que quiera Lo que quiera Lo que quiera Lo que quiera Madre mía Es que se me cae el tanga Con Manuel De verdad Venga Números 1 Un abrazo a todos Muchas gracias por ver el vídeo Por seguirme aquí Por seguirme en redes sociales Para lo que queráis Ahí estamos Y bueno Nos vemos en próximos vídeos Un abrazo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.